Voy a llevar a cabo este ejercicio primero normal, como es, con un tipo de polimorfismo basado solamente en la sobrescritura del método que está definido en la clase animal de hace sonido, ¿ok? Y después vamos a cambiar este ejercicio a construir esta clase como una clase abstracta y luego vamos a hacerla con una interfase, ¿ok? Entonces, para ir viendo las diferencias que hay en el uso de clases normales, clases abstractas e interfaces. Entonces, bien, voy a hacer aquí en el entorno un proyecto nuevo de Java. Este proyecto es el número 14. Y, bueno, nada, solamente creo el proyecto. Y en el proyecto voy a crear la primera clase, que es una clase normal. Va a ser una clase que se va a nombrar animal, ¿ok? Esta es una clase que no lleva método main. Solamente le vamos a poner un atributo nombre y estos, todos estos métodos, ¿no? Este tiene un método constructor, un getter y setter del nombre. Y un método hace sonido que devuelve un string, ¿ok? Entonces, vamos a hacer este. El atributo privado, el atributo específico va a ser privado, es nombre para indicar, pues, el nombre de cada animal. Luego voy a hacer un método constructor utilizando este atributo, es el único que hay, y lo genero. Ahí está. Y también hago los getters y setters que se corresponden para el atributo nombre, ¿ok? Finalmente, un método adicional que está señalado, que tenemos aquí, como ustedes pueden ver, es hace sonido, es de tipo público y devuelve un string, ¿ok? Entonces, este hace sonido lo ponemos como public, devuelve un string, se llama hace sonido. Y básicamente, este hace sonido, no, vamos a hacer que devuelva algún valor, ¿qué es lo que va a devolver? Puede devolver simplemente una cadena vacía, o puede devolver un letrero que diga, soy un animal y hago tal cosa, ¿no? Pero vamos a ponerle, o igual le ponemos aquí, este es solamente para cumplir con el requisito de que devuelve un string, pero le podemos poner aquí un letrero que diga sonido, y listo, ¿no? Este es un método que va a ser sobrescrito en las clases derivadas, porque este es este método el que será polimórfico, que hace sonido. Enseguida, vean, nosotros tenemos que generar tres clases derivadas de la clase animal. La primera clase es la clase gato, y no va a llevar ningún atributo especial, guajolote y perro. Entonces, vamos a hacer las tres clases. Hago una nueva clase que se llame gato. Aquí, la forma, lo que me indica este ejercicio es que este es una herencia, ¿ok? Entonces, yo lo que sí tengo que hacer es poner el extends, que es la forma como indicamos que gato hereda de animal. Entonces, va a poner extends animal, y entonces me pide que implemente el constructor de la clase gato. Como no lleva atributo especial, ningún atributo especial, simplemente pongo este constructor de gatos, y lo que sí vamos a hacer, no lleva atributo especial, entonces vamos a hacer la sobrescritura, aquí con el source del método sesonido, ¿sí? Aquí vamos a escoger hace sonido, ¿por qué? Porque lo que vamos a hacer es que vamos a especializar este método. Hace sonido será especial, de tal manera que primero se ejecuta lo que hace la clase animal, que dice aquí un letrerito, y el gato, pues le vamos a concatenar el sonido que hace, ¿no? Aquí, bueno, algo así, ¿no? Entonces, esta especialización es sobreescribiendo el método hace sonido que viene desde la clase animal. Esta es una sobrescritura, y este es un tipo de polimorfismo, el que estamos implementando. Voy a hacer también un guajolote. En el guajolote, pues también voy a decir que hereda de animal, y pues pongo el método constructor, igual que como estaba el del gato, y listo. Aquí está. Sobrescribiremos nuevamente el de hace sonido, ¿ok? Hace sonido, en todos los casos, como yo estoy heredando de la clase animal, pues siempre lo puedo sobreescribir. Entonces, selecciono este hace sonido, y a este simplemente le voy a agregar el sonido del guajolote, ¿ok? Este, no sé cómo hacer un guajolote, será algo así. Bueno, y también el otro animal que tenemos es un perro, entonces hacemos esta clase del perro, ¿ok? Aquí un new class perro. Este perro también hereda de animal, aquí estamos indicando que perro es un animal, extends animal, y con esto, bueno, pues ya pongo el método constructor. Ahí está. Y también voy a sobreescribir el método de hace sonido. Voy a copiar que este es igual. El string hace sonido, y bueno, pues el perro hace otro sonido. Algo así, ¿ok? Bien. Entonces, ya tengo implementadas estas clases. Esta es una jerarquía de clases muy sencilla, de un solo nivel. Tengo una clase superior animal y tres clases derivadas. Bien. El tipo de polimorfismo que vamos a ver aquí es por la sobrescritura de métodos, ¿ok? Voy a crear una clase principal. En esta clase principal sí voy a poner un método main para la ejecución, ¿no? Para que sea un tipo stand-alone. Entonces, agrego este, y aquí exactamente vamos a ver cómo funciona la generación de este polimorfismo, ¿no? Para poderlo observar, nosotros tenemos que tener varios animales. Entonces, simplemente voy a declarar un arreglo de animal. Este arreglo, pues le voy a poner que sean mis mascotas, por ejemplo. Y le ponemos un new animal animal de tamaño 3, ¿no? Nada más, porque nada más tenemos 3. Entonces, a estas mascotas, en mis mascotas, en su posición 0, le voy a asignar un new gato. Y en el new gato, lo único que sí le tengo que poner es el nombre, porque en todos los casos, recuerden, en la clase animal, el método constructor de animal es nombre. Entonces, gato también pide el nombre para instanciar a un animal, guajolote y perro. Entonces, aquí, pues pongo el nombre del gato y listo. En mis mascotas, pongo en la posición 1, un new guajolote. Y este guajolote se va a llamar este, ay, no sé, rostizado. Y también hacemos mis mascotas en su posición 2, un new perro. Y este perro le ponemos su nombre y y listo. ¿Ok? Bien. Ahora, simplemente, voy a ejecutar el método que me permite saber qué sonido realizan. Y por ello, hacemos este igual a cero, mientras que dice a menor que el tamaño total de mi arreglo. Mi arreglo se llama mis y menor que mis mascotas punto lento. mascotas no me lo agarro porque esta está así como, ahí está. Punto lento. ¿Ok? Y bien, aquí lo único que voy a imprimir es el método que es polimórfico, lo que a mí me interesa es ver el sonido que hace. Entonces, pongo un system out printline, le ponemos aquí un letrerito y le ponemos soy un, bueno, le ponemos soy, le voy a poner aquí absolutamente allá. Mi nombre es, exacto. voy a usar el arreglo, concateno el arreglo de mis mascotas en su posición y punto get nombre. ¿Ok? Y también le voy a concatenar el sonido, como el sonido ya sabemos que tiene, ya está armado el letrero, simplemente pongo mis mascotas en su posición y punto y este es el hace sonido, es el método polimórfico que tenemos que viene desde la clase animal, me va a sacar ese del sonido y luego el sonido que hace. ¿Ok? Entonces, vamos a ver la ejecución de este método hace sonido. este es un método polimórfico que funciona de manera muy sencilla porque es un vía a la herencia y la sobrescritura de métodos. Mi nombre es Félix y bueno, el sonido habría que ponerle ahí un espacio nada más y aquí vienen los sonidos que realiza. Entonces, aquí en el sonido aquí le podemos poner hago el sonido entonces lo corremos y ya aquí va a salir más clarito el letrero. Mi nombre es Félix hago el sonido miau miau ¿no? Bien, entonces esta es la forma como nosotros hacemos una jerarquía sencilla ¿no? Voy a ir poniendo en estos ejemplos que vamos a hacer voy a ir poniendo el diagrama para que vayan observando la forma ¿no? qué es lo que va cambiando entre uno y otro. Entonces le ponemos así nada más diagrama le pongo todas las palomitas para que me aparezcan todas las relaciones dependencias tipos etcétera y vean y vean pongo la clase animal después el gato el guajolote el perro y la clase principal pues esta solamente tiene una asociación con todos ¿ok? entonces aquí pues los podemos acomodar y ya tenemos este diagrama ok bien entonces este es el primer ejemplo la forma básica la manera como ustedes lo podían hacer en su este examen había quienes comentaron acerca de utilizar el toString si podrían haber utilizado el toString en lugar del hace sonido porque era un ejemplo idéntico ¿no? el del toString voy a hacer este mismo ejemplo pero ahora voy a cambiar la clase animal a una clase abstracta ¿ok? entonces vean voy a cerrar este diagramita y la clase animal para que sea una abstracta ¿sí? voy a hacer aquí mismo la clase le voy a poner un animal abstracto o algo así voy a poner una nueva clase aquí le ponemos animal abs por ejemplo solo para distinguirlo ¿no? porque lo estoy haciendo en el mismo le indico que es abstracta y final ¿ok? bien lo primero es que aquí en una clase animal igual que como tenemos en este caso que es el planteamiento del problema nosotros podemos tener todos estos métodos iguales inclusive el atributo o sea voy a traerme todo lo mismo pero una un método en particular que es el que me interesa que sea polimórfico lo voy a hacer abstracto ¿ok? entonces vean hacemos esto de copiar exactamente esta lo que es la construcción el método constructor el atributo privado el getter y el setter ¿ok? entonces esto lo copio y vamos a ver en el en la clase animal de tipo abstracto si yo puedo tener todo esto de esta forma este por supuesto se debe llamar ADS porque este es el nombre correcto de la clase ¿ok? entonces el método constructor de una clase recuerden el método constructor se debe de llamar igual que como se llama la clase y la clase se llama igual que como se llama el archivo punto Java ¿ok? esta es entonces nuestra clase abstracta para hacer el mismo ejemplo pero entonces ahora lo vamos a hacer con esta clase de tipo abstracto y lo que voy a agregar como un método de tipo abstracto va a ser el método hace sonido ¿ok? voy a poner que public que sea public string devuelve un string abstract hace sonido en cuanto yo hago esto de el hace sonido estoy estoy definiendo un método de tipo public string hace sonido un método que solamente va a ser la plantilla string public ahora primero van los dos modificadores y luego el tipo de devolución exacto entonces vean yo tengo en esta clase abstracta que es equivalente equivalente de muchas maneras a la otra clase animal que teníamos pero como la hice abstracta entonces los métodos yo puedo poner métodos normales y también puedo poner un método de tipo abstracto de tal manera vean voy a hacer una modificación aquí en el gato ahora en el gato voy a decir que hereda quito todo esto vean lo quito y voy a decir gato hereda de esta clase animal a abstracto ok voy a decir gato hereda de animal abstracto y vean aquí lo primero que sí tengo que hacer es implementar el método constructor porque esta clase abstracta tiene el método constructor igualito que el otro pero todavía hay otra cosa que debo implementar aquí ya es distinto aquí debo de agregar los métodos no implementados ¿cuál es? hace sonido ok entonces la forma como yo puedo hacer que este método sea de tipo polimórfico es declarar en la clase superior en la clase base que sea una clase abstracta y que tenga un método abstracto que será implementado en las clases derivadas entonces aquí gato hace sonido pues ya le puedo poner un letrerito que diga hago meow así ok entonces esta es la otra forma como nosotros tenemos de implementar este método de maneras distintas ¿sí? hago lo mismo con el guajolote vean el guajolote bueno que le voy a dejar su método constructor al fin que ya sabemos que me lo va a pedir entonces al guajolote le voy a decir que hereda de animal abstracto ok hereda de animal abstracto entonces debo poner el método debo implementar el método hace sonido este es porque la clase de la que está heredando es abstracta y tiene este método entonces ponemos aquí el hago no no algo así ahí está y lo mismo le vamos a hacer al perro el perro bueno pues esto va a quedar igual pero lo quito para que ustedes vean cómo se se modifica ¿no? es animal abstracto y implemento los métodos que son obligatorios que es el de hace sonido y este pues hace otro sonido este le ponemos hago wow wow ahí está entonces la diferencia que por ahora estamos viendo es que en nuestra clase animal tradicional que nosotros teníamos en esta clase animal pues debíamos de hacer implementar o poner algo aquí podríamos haber puesto nada o que devolviera un vacío etcétera ¿no? pero este no es un método abstracto en este caso como la clase si es abstracta entonces puedo hacer uso de un método de la definición de un método abstracto y en cualquier clase que hereda de esta lo implementa y lo implementa con un comportamiento que sea adecuado según la clase derivada ¿no? bien aquí vamos a ver entonces en esta en este ejemplo de mis mascotas vamos a ver estos ya son ok aquí ya se pueden hacer conversiones a animal es que este es un animal abstracto no animal normal este es un animal abstracto y ahí está y este también ahí está es lo único que hay que cambiar entonces estamos probando el mismo ejemplo básicamente es lo mismo que estamos haciendo tenemos un guajolote un perro y un gato y instanciándolos vean hay un método constructor en todos los casos ¿sí? y este vamos a probar con el getnombre que es un método que ya está más el método polimórfico que es el de hace sonido utilizando una clase abstracta como clase base entonces ejecutamos bueno por ahí los letreritos puede que cambie un poquito porque eso eso hicimos y ahí están ¿no? aquí está en el hago hago y hago está la parte polimórfica y en el nombre todos estos el nombre es el nombre particularmente viene desde la clase animal la clase principal animal abstracto que tiene un método getnombre ok entonces esta es la forma como se hace el mismo ejercicio con una clase abstracta ahora voy a hacer otro diagrama para que vean la diferencia ok en este pongo otro este le vamos a poner diagrama dos que me guarde todo y finish y entonces aquí vean voy a tomar el animal abstracto el gato el guajolote y el perro esto aquí vean lo que tenemos es igual una herencia pero la diferencia que hay es que la clase principal pues es esta es una clase de tipo abstracto ok entonces es una una primera diferencia bien vamos ahora entonces hacer el ejemplo este mismo ejemplo con una interfase ok eso sí lo voy a poner separado en un proyecto nuevo le vamos a poner proyecto 15 ahí está y listo en este proyecto 15 voy a crear una interfase aquí voy a hacer un nuevo y este sí va a ser una interfase esta interfase le voy a poner animal y nada más no esto va a ser una interfase y como tal vean si yo deseo en la interfase hacer lo mismo que hice con la clase animal que es declarar un atributo privado tipo nombre si quiero manejar un nombre quiero hacer el uso de un constructor getters y setters en una interfase animal ok primero voy a poner el atributo y vean cuando ustedes hacen esta declaración desde ya el nombre no puede ser un tipo privado ok las interfaces tienen una primera diferencia con las clases abstractas y las normales no se diga aquí en una clase abstracta yo puedo hacer que los atributos sean privados en las interfaces las interfaces nacieron para hacer todos los atributos normales públicos etc estamos viendo que la declaración de cualquier atributo en una interfase se convierte en una constante ok entonces no voy a manejar una constante no hay una opción directa para que hagamos esto de esta manera las interfaces tienen un propósito muy especial que es para definir métodos que serán implementados entonces lo único que yo voy a definir aquí en esta interfase vean voy a hacer este método de hace sonido en esta interfase solamente la definición de un método eso sí puedo hacer que las interfaces tienen un propósito especial que es que se definen plantillas de comportamientos o de métodos que se van a implementar en alguna clase ok entonces ya que tengo esto del hace sonido ahora sí cómo hacemos para entonces hacer un gato un perro etc pues aquí tengo que hacer uno por uno cada clase y decir el gato una clase gato y aquí a esta cuando se trata de una interfase le voy a poner implement animal y con el implement animal lo que ya puedo yo hacer aquí es debo de agregar el método hace sonido y poner exactamente qué sonido va a ser lo que nos estaría haciendo falta en todos los casos es asignarle un nombre y entonces aquí vamos a ponerle hago me hago me ok este es el gato que implementa el método de hace sonido entonces pues yo tendría que estar viendo cómo manejo un el nombre el nombre podría yo poner un atributo privado en cada una de las clases derivadas podría ser esto de poner un atributo nombre y estarlo asignando pero esto lo voy a hacer para todos los animales ¿no? entonces ¿qué otra cosa puedo hacer? pues fíjense bien vamos a quitar esto tantito bueno este se lo dejamos aquí así voy a crear una clase de la cual hereden todos los animales esta clase pues le podemos poner aquí new class puedo definirla inclusive como una clase abstracta o una clase normal entonces voy a poner que esta sea mi clase animal y pero le voy a poner un 2 por ejemplo o animal para herencia etcétera y vean aquí en la clase animal voy a definir estos atributos que a mí me interesa que aparezcan en las clases derivadas entonces ponemos un atributo privado de tipo string nombre y también hago un método constructor aquí vean puedo hacer con el source porque esta es una clase normal hago un método constructor usando los campos y genero ok y también hago getters y setters ahí está entonces tengo una clase de la cual yo puedo heredar pero vean lo que estamos haciendo yo quiero heredar de un animal e implementar este método ok este le voy a dar un renombrado a esta de animal interfase le voy a poner esta un refactor rename y le voy a llamar así interfase animal esta es una forma en que ustedes hacen cambian el nombre de alguna clase y miren se cambia solito y en las partes donde lo estaban usando también se cambia correctamente entonces ahora sí yo ya tengo mi interfase animal que es este método y tengo una clase animal de la cual puedo heredar el atributo y los métodos tanto para construir como para asignar el atributo el atributo nombre como se hace esto bueno voy a quitar todo esto de aquí para quitar esto entonces vean yo hago ahora mi clase gato ok y voy a decir primero que gato es un animal para decir que gato es un animal hago extens animal 2 y también quiero que implemente el método entonces le pongo extensa animal 2 y también puedo poner implement interface animal si tengo aquí la posibilidad de manejar una herencia y la implementación de un comportamiento entonces agrego el constructor porque este viene desde la herencia en donde pues este método constructor es para poderle asignar el nombre al animal pero también tengo que poner los métodos no implementados este hace sonido viene de la interfase animal no viene de la clase animal aquí no lo puse ok viene de la interfase entonces con este yo ya puedo tener más o menos como estaba en el primer ejemplo yo ya puedo tener esto de un método constructor con los atributos comunes para todos los animales y con un comportamiento que a mí me interesa representar como interfase entonces aquí le pongo el hago meow meow ok vean entonces ya tenemos el gato vamos a hacer el guajolote hago una clase que se llame guajolote esta clase es una clase normal pero al guajolote le vamos a decir también que hereda de animal la clase animal y que además implementa la interfase animal ahí está ven entonces vamos a poner el método constructor del guajolote y también implementar el método que viene de la interfase este que viene de la interfase pues es el sonido que hace el guajolote este sonido del guajolote para que y por último voy a hacer un perro aquí hacemos una clase nueva esta clase le llamo perro el perro también digo hereda extens animal e implements interfase animal ok entonces pongo el constructor y pongo el método que es la sobrescritura de hace sonido que esto está definido en la interfase ok entonces este le ponemos hago wow wow ok y listo entonces aquí está vean este en este ejemplo lo que estamos construyendo voy a poner el diagrama para que puedan ver la diferencia no en este caso ya estamos involucrando una herencia con una clase y una interfase ahí está entonces vean voy a poner la clase base que es de la que se hereda animal luego gato guajolote y el perro ok estas son las clases derivadas de la clase animal esta es una herencia ok y la interfase animal vean este es un comportamiento si esta es una clase estas todas son clases normales y que está muy bien pudo haber sido una clase abstracta y este un comportamiento ok nada más hago el método la clase principal para probarlo aquí en este le vamos a poner un principal con un método main y lo que voy a hacer en este principal es crear nuevamente así como está en este de acá bueno este del anterior principal pero vamos a copiar este para que lo tenga más fácil ahorita lo modificamos bueno aquí me poner el format ahí está bien aquí está la clase base es la que voy a usar para construir el arreglo de animales ok la clase base que se llama animal 2 esta es mi clase base luego creo un gato un guajorote y un perro porque de esta clase base yo puedo hacer uso de un método constructor mientras que en una interfase lo que yo estoy poniendo es el método un método que estoy haciendo que se implemente ok entonces vean aquí en mis mascotas hace sonido este de mis mascotas hace sonido aquí si lo vamos a separar para que quede más más claro el uso del método polimórfico como lo vamos a hacer ok tenemos que todas las mascotas ustedes le pueden leer el nombre y pueden hacer uso de lo que viene desde las clases y la clase base pero la parte en la que ustedes ejecutan el método de hace sonido hay que ver cómo lo vamos a poner aquí de plato tenemos sonido y nuevamente tenemos que hacerlo a partir del arreglo no el arreglo yo tengo que estar accediendo a este arreglo en todo en todo momento para saber este pues voy uno por uno y este es un comportamiento que está implementado porque todos lo tienen o sea el perro guajolote todos tienen este hace sonido hace sonido ok entonces en principal ponemos el punto y vemos que no está el hace sonido vean cómo lo voy a tomar el hace sonido de aquí cuando sí está implementado le vamos a poner aquí el hace sonido y vean que tenemos que hacer un cast un cast de que pues de un tipo en cada caso yo estoy manejando en este es un gato en pudiera ser un gato pudiera ser un guajolote un perro o qué tal la interfase animal sí para que yo pueda decir el hace sonido ojo que en este caso en especial hace sonido vean en el diagrama no viene de la clase base de la clase animal está en el gato en el guajolote y en el perro o sea está implementado no pero no está definido en la clase base como no está definido en la clase base yo no lo puedo usar directamente porque esta clase base que es animal 2 no lo tiene no lo conoce entonces o lo hago gato o lo hago guajolote o lo hago un perro porque eso sí lo tienen o vemos si lo hago si lo casteo esto del casting es convertir ok al tipo de donde se deriva el método hace sonido si nos vamos a probar esto ejecutamos y ahí está mi nombre es feliz hago miau miau mi nombre es rostizado y así sucesivamente entonces vean las pequeñas diferencias no son este en todos los casos estamos logrando que funcione más o menos de manera igual o sea que estamos logrando el mismo objetivo del problema que es instanciar animales que son diferentes todos de una clase base pero que además van a tener un método un método particular que es polimórfico ok entonces este hace sonido en todos los casos lo estamos viendo como un método polimórfico en algunos casos el hace sonido viene de una clase abstracta o de una herencia de clases tradicional y en este caso lo estamos usando desde una interfase ok ahora las interfaces tienen otras opciones que bueno veremos veremos más adelante porque existen las jerarquías de interfaces o sea una interfase puede tener herencias no vemos este primero una pequeña diferencia ahorita hacemos un ejemplo de las interfaces con herencia ok aquí tenemos este que hemos estado viendo en el tema de polimorfismo el uso de clases abstractas y el uso de interfaces y hemos visto en ambos casos que podemos hacer lo mismo o lograr aproximadamente lo mismo de diferentes maneras primero entonces cuando vamos a usar una cuando vamos a usar otra por supuesto que pueden usar inclusive la combinación de ambas como son ejercicios que vamos a tener el primero es que las clases abstractas si son similares con las interfaces no se pueden instanciar objetos directamente de una interfase tampoco se puede instanciar objetos directamente también pueden tener métodos abstractos eso es que tienen en común las clases abstractas y las interfaces la definición de métodos abstractos y métodos que tienen todo implementado eso es en común pero que tendrían de diferente en las clases abstractas si ustedes se fijaron nosotros si podemos tener atributos recuerden atributos privados en una clase abstracta si podemos tener atributos privados que no sea forzosamente que sean estáticos y finales si ustedes se fijaron cuando pasamos de una clase abstracta a una interfase con el atributo nombre pues ya tuvimos que hacerlo estático y final porque la interfase eso exige ok entonces en una clase abstracta si se puede tener eso también puedo tener métodos de todos los tipos públicos protegidos y privados mientras que con las interfaces todos los atributos todos son públicos estáticos y finales y todos los métodos son públicos pues estas son diferencias que hay importantes una clase abstracta puede tener modificadores los métodos de diferentes público protegido privado y en la interfase no todos son públicos también se puede extender una clase o sea cuando estamos manejando las jerarquías si ustedes tienen una interfase a la interfase ustedes no la pueden heredar desde una clase o sea la clase que tiene una relación con una interfase solamente la puede implementar pero no la puede heredar en cambio si puede hacerse la implementación de cualquier cantidad de interfaces si vamos a hacer un ejercicio que está muy interesante para que vean todo este esta combinación ya más elaborada que tenemos al trabajar con herencia y con interfaces bien que otra cosa es importante pues cuando entonces como porque usaría una clase abstracta o una interfase pues si ustedes tienen código que va estas son clases abstractas si ustedes tienen como una serie de clases que están relacionadas como por un dominio y se fijaron yo hice una clase animal que tenía como el atributo común y los métodos getter y setter para ese atributo que se iba a compartir entre todas las clases esto de compartir código entre varias clases pues lo podemos hacer preferentemente definiendo una clase abstracta y una herencia si este es como un tipo de heredar de a partir de una clase abstracta entonces lo que estaría sucediendo ahí es que las clases extienden extienden quiere decir que especializan todo lo que está definido en la clase abstracta ok y también cuando utilizar clases abstractas cuando ustedes si requieren la declaración de atributos tradicionales que no sean estáticos y que no sean finales ok entonces pues son esas pequeñas características si ustedes necesitan ese tipo de acceso y que sus métodos por ejemplo los métodos que ustedes van a definir en una clase abstracta pues estos sí pueden ser protegidos y privados si necesitan eso pues les conviene usar una clase abstracta cuando sería bueno usar una interfase pues ustedes pueden definir interfaces como un tipo de comportamiento general que es aplicable a cualquier otra clase sin que haya una relación estricta o sea que no estén como en un tema o en un dominio si ustedes quieren definir un comportamiento eso de comportamiento son los métodos no implementados entonces les conviene definir una interfase ok entonces la idea de ver este las clases abstractas y las interfaces es que eso les va a ofrecer a ustedes mayor flexibilidad para diseñar para construir programas de manera más versátil pueden hacer uso de la herencia simple o pueden empezar a combinar con clases abstractas y con inter chat chau 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 chau